Volando hoy, volando dentro, volando hoy, volando dentro, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Vindas Ante Diosi, el carácter más. No cabrón me suena, me canto volar, me caminé, a mi la vez de suena, tengo frío, rocandela. Tengo frío, rocandela, porque volando, volando hoy, volando dentro, por el camino, volando dentro, por el camino, volando hoy. Muy buenas tardes a todos, amigos y amigas. Minna-san, kanji-wa, watashi-wa, yamura, yamu-de. Por el cara, minna-mi, kanto de kinasa, kasu-so, omise-shima, chunbi-oke? Hijo de naina, chunbi-oke? Mecunbi-oke? では, haji-me-la-shou! ¡Gracias! 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 Anime. En su situación. Dijo. De ahí. Un descanso. De ahí. ¿Qué tal si está? Dijo. Dijo. Lo dijo. Dijo. Lo dijo lo dijo. O. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 y que es nada que se debe cubrir acá tu huevo ya que te ve y 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 que te ve